Muy bien, muy bien, feliz de aquí, apoyar a Bárbara, amigos queridos, apoyar a VIX y nada, venir a disfrutar siempre que uno viene a una premiere, encontrarse con gente querida, nada, disfrutar, vamos a ver que tal. Y tú en el teatro les está yendo bastante bien con la clase, ¿no? Sí, fíjate que yo desde hace varios meses ya que no estoy en la clase estuve viajando, yo terminé mi temporada hace ya unos meses y bueno, eso me dio la posibilidad de hacer cosas afuera, de viajar, de hacer una película en España, promocionar Pacto de Sangre en 10 países y así. Oye, pero me imagino que tuviste la oportunidad de ver la noticia de que tu compañero en un momento, José Eduardo, ya va a ser papá. Me acabo de enterar, me acabo de enterar por tus compañeros, me acaban de decir, no sabía nada, pero ya los voy a llamar a él y a la Queen que la amo y a José Eduardo que mi hermano de la vida, que los quiero mucho y que estoy muy feliz por ellos. Sí, qué alegría, qué alegría, qué alegría. Yo la adoro, la Queen y quiero que esté feliz. Y bueno, nada, imagínate, un bebé siempre es una alegría y una felicidad. Yo creo que va a ser un gran papá, sin duda, sin duda, es un gran profesional, es un tipo muy responsable, la gente piensa que no y es al contrario. Y creo que va a ser un gran papá seguro. Es un genio, es brillante, tiene una comedia como pocas vi en mi vida. Gracias. ¿No te gustaría ser papá en algún momento, Alejandro?